Aquí estoy ya de nuevo, ¿cómo estás? Soy Adolfo Manríquez Macías, locutor profesional con ya experiencia de de algo de tiempo, treinta y cinco años haciendo grabaciones de diferentes marcas comerciales, bueno, ahí si se te ofrece algo, bueno, ya sabes que me podrías contactar en algunos comentarios, ya y podemos interactuar un poquito más. Te traigo algunos tutoriales o unas pláticas acerca de algunas tarjetas de crédito, entre muchas cosas más que yo realizo, ya te he platicado, grabo varias cosas, narro partidos de fútbol de la Liga MX, de la Liga Mexicana, porque mucha gente me está viendo en varias partes de Centroamérica, saludos a Argentina, saludos a Perú, saludos a Paraguay, muchas gracias a Colombia, Venezuela, mucha gente que me ve en Venezuela, en Panamá, también les mando un abrazo, Guatemala, El Salvador, gracias, gracias que y en la República Mexicana, en Estados Unidos también, algunas partes de Europa, también aquí otra persona que habla español, bueno, sígueme, en Brasil también, saludos a la gente de Brasil, Uruguay también, les mando un abrazo, bueno. Bueno, les quiero platicar acerca de estas tarjetas de crédito en México, estas son las famosas fintech, mira, esta se llama Story, es la Story Black, esta acaba de salir hace tiempo con la tarjeta Story, la tradicional de crédito, muchas personas trataron de reconstruir su historial crediticio, yo no tengo problemas con mi buró, estoy bien, hoy en día, tengo algunas tarjetas que las saco, las pruebo, si no me gustan, sobre todo prefiero que no me cobren anualidad, sí tengo algunas que me cobran anualidad, pero seguramente estaré con una reingeniería con las cosas que yo tengo como tarjetas de crédito, insisto, yo las tarjetas las utilizo como método de pago, yo sé que una tarjeta de crédito no es una extensión de tu sueldo, entonces todo lo que compres, todo lo que utilices, págalo con tu tarjeta de crédito, sácale todos los provechos que puedas a las tarjetas de crédito, y se supone que ese dinero ya lo tienes guardado en alguna tarjeta de débito, o lo tienes en efectivo, tú ya nada más generas el pago cada que es tu corte de la tarjeta, tu fecha de corte, al día siguiente te recomiendo dos, tres días, haz tu pago para que tengas liberada tu línea de crédito, y en automático el buró de crédito empieza a marcarte como número uno, una posición uno en esas tarjetas, y ya la valoración de otros créditos que puedas tener ya más grandes, una casa, un automóvil, en fin, lo que tú vayas necesitando que sean de mayores dimensiones, te va a dar una buena apariencia, y te va a dar mejores resultados en cuanto a que te cobren menos tasas de interés, en caso de un hipotecario, o un coche, o también, lo mejor es eso, tener pagada las tarjetas de crédito prácticamente después de tu fecha de corte. Esta tarjeta, como te decía, ya hubo una versión anteriormente, la gente que quería reivindicar su buro o construir un buro de crédito, esta ya es un poquito más especializada, los que tienen por ahora la anterior tarjeta que yo no la tengo, de momento no se las van a entregar, esta Story Black. Yo la tramité porque vi que la de débito, o el apartado de débito, en inversiones, te está dando, todavía al día de hoy, que estamos a 31 de agosto de año 2024, todavía al día de hoy, te da un 15% de intereses, las inversiones que manejes, sin tener que dejarlo a plazo fijo, seguramente también va a cambiar, de hecho, me mandaban una notificación, ya ves que NU, Clark, y otras más, incluso los CETES, cambiaron totalmente sus tasas, bajaron mucho. Entonces, me mandaron una notificación de Story, y me decían, nosotros no bajamos nuestras, nuestros aportaciones de intereses, nuestras tasas de interés, nosotros sí te damos el 15%, ya sabes, ¿no? Pues es la guerra entre las, entre las fintech, las o afipos, etcétera, etcétera. Pero, por eso había yo tramitado el tema de débito con un dinero que estuve guardando, la verdad es que muy poquito, yo no, no manejo mucho dinero, manejo lo suficiente, vivo al día, como seguramente muchos de ustedes, o a lo mejor muchos viven más holgados, yo vivo al día. Tengo esta tarjeta, como te comentaba, me llamó la atención por el cashback, lo que te devuelve en las compras, todas las compras que hagas por ahora, te da el 3%, todo lo que compras, ya sea en línea, o también de manera física. A mí me tardó como seis días en llegar de manera física, o seis días, cinco días, más o menos, como seis días. Me llegó, yo ya había hecho algunas compras en línea, y sí, me devolvió el 3% de las compras que yo había realizado. Por eso la, la, la adquirí, no te cobra anualidad, es Mastercard, avalada, la puedes utilizar en varias partes del mundo, es contactless, ahí está, mira, el simbolito junto al chip, y si quieres no la puedes usar, no la usas un mes, dos meses, quiero pensar. Las líneas de crédito te otorgan 20 mil pesos de entrada, a mí es lo que me dieron, no me dieron más, haya personas que supuestamente les van a dar hasta 230 mil pesos de línea de crédito. Esto seguramente es para personas que manejan una cantidad mucho mayor de dinero, mayor movimiento, yo, yo estoy dentro del rango de los que nos aprobaron, y me dieron 20 mil pesos suficiente, que es de las tarjetas que más crédito puedo tener, algunas tengo más pequeñitas, de las que utilizo, no necesito más porque no podría pagar más posteriormente, entonces por eso me baso en lo que, lo que puedan dar, si me quisieran dar una línea de crédito más alta, es que si tengo una con un poquito más de dinero, trato de cuidarla mucho, o yo mismo le bajo la cantidad que se pueda utilizar diariamente. Bueno, entonces te platico, es muy fácil hacer el trámite, baja la aplicación para Android y iOS, lo que tengas tú, bajas la aplicación y es muy rápido, ya sabes, tus datos, una selfie, tu creencia al director, tu comprobante de domicilio, es muy rápido, y de inmediato te la aprueban si es que perfilas para esto, si te consultan en el buró, y pues es de momento una buena tarjeta, está topado el cashback al año, al año tarjeta que tengas, está topado solamente a 5 mil pesos en el año de cashback, pero está bien, 500 pesitos al mes que puedas tener, está súper bien, que puedas ganar en cashback con unas buenas compras, yo como te digo, solamente me dieron 20 mil pesos, suficiente, no necesito más, no quiero tener una línea más grande, y es únicamente para eso, para lo que grabo este video, que ojalá que te sirva. Insisto, mis videos son cero producción, no es mi teléfono celular nada más, y punto, y la plática que es lo que me está saliendo de la boca del cerebro en este momento, y punto, no traigo un speech, no he escrito nada, he estado viendo algunos tutoriales de algunos compañeros o algunos amigos, digo personas que hacen, no son mis amigos, no los conozco, hacen algunos videos, y observo algunas cosas, más aparte lo que yo leí en el contrato que me otorgó, y lo que te mandan de información, los de story, entonces hago una recopilación, y en mi mente únicamente es como te lo puedo descifrar esto. Entonces, utiliza las tarjetas de crédito que creas necesarias, yo te recomiendo que tengas unas cinco, seis, si puedes, que no se te haga bolas el engrudo en cuanto a las fechas de corte, estate revisándolas constantemente, si puedes diario meterte, si tienes cuatro o cinco, checa tus fechas de corte, checa tus fechas límites de pago, vínculalas hacia las tarjetas, las claves interbancarias, para que de tu débito puedas hacer las transferencias de manera muy segura, en tiempo y forma. Gasta lo que tú tienes de dinero, si tú ganas 10 mil pesos, 20 mil pesos mensuales, 50 mil, 8 mil, 6 mil, 7 mil, nada más básate en ese dinero, no te bases en más, no es extensión de tu salario, eso debemos de entender, yo los utilizo muy bien, yo no gano tanto dinero, la verdad es que yo gano poco, debería de ganar más, pero bueno, esperemos más adelante, pero la verdad es que las tarjetas de crédito son una maravilla si las sabes utilizar. Ya me voy, nos vemos, que tengas un buen fin de mes, y hasta la próxima. Soy Adolfo Manríquez Macías, locutor profesional, te dejo esta tarjeta que es buena, la Story Black. Hasta luego.